¡Hola amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les traigo un video que fue a petición de una suscriptora. Miren, les quiero enseñar que mi bendición está dormida ahí con dos de sus cobijitas. ¡Qué tierna! ¿Verdad? Bueno, la petición de la suscriptora dice, Hola Josué, porfa, haz una reseña de los perfumes más atractivos y sexys que tú tienes. ¿Qué podrían ponerse en días especiales? Sería interesante. Claro que sí, yo cumplo. Aquí está el video, aunque yo quiero aclarar, ¿verdad? Como que no estamos diciendo que con estos perfumes todos y todas tendremos un cuerpo explícitamente sensuales, porque luego hay cada señor troll o graciosito, que quiere decir que uno hace estos videos con el fin de confundirlos y creyendo que con un perfume de estos ya van a conquistar a medio mundo. No es cierto, amigos. Vamos a hablar de aromas que, por sí solos, el perfume tenga como que un olor o alguna nota que digas tú. Esto es bastante sensual y huele a sensualidad pura. Bueno, pero ya para empezar con el video, yo les traigo estas recomendaciones. Espero les gusten. Ya saben que no deben de tomarse nada personal. Cada quien tiene su criterio de sensualidad. Pero si a mí me preguntaran qué aromas de mi colección son sensuales, pues aquí están. Así que empecemos. De este ya les he hablado en varios perfumes. Por favor, ya háganme caso, pruébenlo. Si no le gusta, si no le agrada, viene y me comenta aquí abajo que yo estaba súper chiflado, pero se trata del de Kim Kardashian, que es el tradicional. Amigos, realmente en cuestiones de sensualidad siempre nos imaginamos algo como muy amaderado, musk, o podría ser que algo más provocativo. Pero este que es oriental floral, déjenme les digo, que huele bastante bien con unos toques de formalidad en combinación con sensualidad. Para no alargar tanto el video, de algunos ya tengo reseñas. Dado el caso también del de Kim Kardashian, le hice reseña por si gustan ver qué más les platico del perfume. Pero en un breve resumen, tiene un aroma súper floral, como un bucket blanco. Entonces tiene notas bastantes predominantes, desde lo que viene siendo la peonia, jazmín. Entonces tiene esas notas que lo hacen interesante, llamativo y realmente tiene buena duración, buena estela. Así que para mi gusto está bien y es un aroma que dices tú. Pues es algo sensual, pero que al mismo tiempo formal. Entonces aquí está el primero. El segundo. Este, como saben, a mí me gusta mezclarles también desde originales, tendencias, de celebridad, de marca, de catálogo. Así que aquí traemos uno, que este es el Crisca Descoberta y es de Natura. A mi punto de ver, se parece mucho, bueno, como de la familia olfativa de la Bisbelle, pero no tanto así, como que no tiene la misma potencia. Sin embargo, es un aroma bastante sensual, porque es como uno de esos aromas dulces, pero que son un poco más como conservadores. No tan explosivo como el que les mencioné de Lancome, pero este sí tiene como que su luz propia y realmente te puede acompañar en buenos momentos. Tiene un aroma que es como versátil, como que lo puedes usar en cualquier día, pero también para una situación especial, para el tipo de duración que tiene y su estela, que sí irradia más allá de la piel. Déjenme les platico que les podría ser muy buena compañía. En mi caso, es perfume de todo el día. Sabemos que los componentes y la piel es lo que le dará la clave al perfume, porque pasa mucho que de repente, como de he visto en comentarios, cuando yo les digo que a mi cierto perfume no me dura nada. Viene alguien y me dice, a mí me dura todo el día y yo digo, maldita, yo quiero. Pero así pasa, realmente cada quien tiene su pH, entonces es la variante en la duración también. Pero este yo creo que en general, en la ropa, es donde tiene su apogeo. Así que también búsquenlo. He visto que a mucha gente le gusta y a mí también fue el caso. Me agrada y es buena opción, con un cierto grado de sensualidad. Amigos, el tercero, ya le hice también reseña y su nombre lo dice. Esto se llama Killer Queen de Katy Perry. Sí, bien, para mi gusto, la nota que más resalta aquí es el Praline. Se me andaba trabando la lengua de tanta sensualidad. Pero es una nota que lo hace bastante dulce. Tiene otros acordes muy frutales. Pero, amigos, realmente este es un perfume que yo lo veo más como para una cita o algo así, no sé por qué. Y aún así, como yo no tengo citas, lo uso de manera eventual, claro que sí. Pero sí, yo creo que es de estos perfumes que, como les dije, tal vez el aroma no te vuelva una persona sexy, pero te da esa confianza de decir, yo traigo la sensualidad en aroma y quien diga lo contrario, que me diga para... No, no se crean. Pero es un aroma que realmente yo siento que da esa seguridad. Tal vez no es muy potente como quisiéramos, pero pues ya saben que lo pueden cargar o le pueden sacar un Deacon ustedes mismos para llevarlo en su mochila, en su bolsa, donde quieran, y así retocarlo. Porque realmente es un aroma que, a mi punto de vista, es chuleado. Tiene buenas variantes y no es la típica fragancia de celebridad. Este tiene muy buenos puntos en cuanto al aroma. Tal vez la duración no es la más despampanante, pero lo vale, lo vale sumamente con el tipo de aroma que tiene y es una buena opción. Amigos, vamos con el cuarto perfume, que también es de catálogo, pero está descontinuado. Se trata de Outspoken Party de Fergie. Esta fragancia, a mi punto de vista, lo que la hace muy sensual es la nota del cuero que tiene en combinación con la frambuesa. Qué delicia, realmente es algo inexplicable. También, no sé si le hice reseña en el canal. Bueno, es este, que realmente me gusta mucho. Te los recomiendo, si lo llegan a ver, pruébenlo. Es un perfume que tiene muy buena duración, pero lo que más me gusta es su fijación. Se filtra demasiado bien en la piel. Entonces, con su piel y el tipo de aroma que tiene, la duración, es una combinación de sensualidad. Realmente, yo creo que por eso Fergie era quien promocionaba estas fragancias, porque las que salieron eran sinónimo de sensualidad, pero cada una en diferente categoría. Y para mí, Outspoken Party es sensualidad cuando quieres salir a divertirte. Así que aquí está. El cuarto también es de celebridad, que se trata del de Christina Aguilera. Este es Red Sins. Miren, aquí está el nombre, Red Sins. Ay, miren qué chistoso me veo aquí. Bueno, ya saben que yo siempre les dejo los nombres de los perfumes. Bueno, no siempre. Mucho antes no, pero ya últimamente siempre dejo los nombres en la descripción de aquí abajo, donde también pueden ver mi Facebook. Por si tienen alguna duda, realmente mándenme mensaje. A veces yo aquí tardo de dos a tres días en responder comentarios, pero siempre respondo todo. No soy mala onda, ni que fuera quien, ¿ok? Bueno, aquí está este. Para mí, lo que la hace sensual es la nota de la manzana en combinación de la canela, y ustedes dirán, ay, eso puede ser un aromatizante de baño. Tal vez, pero no. Combinado con las demás notas que tiene, es una delicia. Y sabemos que la canela, bueno, sabe, la gente que sabe, que es un sinónimo de sensualidad para ciertos tipos de rituales o para atraer gente, entonces, que lo combinen en un perfume, amigos, y con su piel. Es sinónimo también de sensualidad pura, y la canela también trae buena energía para los que son creyentes. Así que un perfume con estos componentes, créanme que súper vale la pena. A mí me gusta mucho. Y aquí llevaba un moñito negro y se perdió. Es que me lo llevó mucho a la universidad, entonces, pues, se perdió el moño. El siguiente se trata del de Paris Hilton, Rush Rush. Como les dije, siempre solemos como que combinar la palabra sensualidad con algo más amaderado, pero en este caso yo les traigo un bouquet de rosas en combinación con notas frutales, que es Rush Rush de Paris Hilton. Me gusta mucho. Tiene una variante muy rara. Este perfume es muy raro. En momentos te dura más en la piel, en otros momentos te dura más en la ropa. Es como muy hijo de la fregada, pero tiene notas exquisitas. Realmente gusta mucho. Es un aroma de los cuales más trabajó Paris Hilton. Y resultado, en cuanto a la familia olfativa, a mí me gusta bastante. Tal vez la duración es un criterio que me tiene como que entre amor u odio, pero en cuanto al aroma es exquisito. Está muy rico para ese tipo de personalidad cuando les gusta ser como seguros de sí mismo, pero al mismo tiempo como que tener una chispa de algo inesperado. Así lo catalogaría yo. Espero me hayan entendido. Y bueno, esta es mi otra recomendación. Y los tres últimos, amigos. Bueno, primero empecemos con este que ya se los he enseñado varias veces y que yo creo que debería estar en mi top de perfumes que se me han caído y no les pasa nada. Se trata de Adore's Night de Jafra. Este perfume yo no lo veo tan de noche. El nombre tal vez pueda ser una vil mentira, pero ¿qué creen? La nota del chocolate blanco. Para muchas personas el chocolate que debe estar más en comparación a la palabra sensualidad, yo creo que es el chocolate oscuro o en su complejo de almendras, pero para mí el chocolate blanco aquí es la sensualidad andante. Es un aroma que pareciera que fuese a ser muy dulce, muy empalagoso, pero no, amigos. Es un dulce que realmente cautiva, un dulce que intriga, entonces tiene buena aroma. A mí me gusta bastante, yo diría que es mi segundo favorito de toda la línea de Jafra. Vale mucho la pena y es perfume que dura horas y horas y suele estar en un precio bastante bien, así que tal vez si no son de usar perfumes dulces en el día, pues para la noche sí podría, aquí es donde entraría ya literal su nombre, pero está bien, si quieren algo sensual y dulce volteen a ver a Doris Knight. Y el segundo es este de F Duet de la línea de Abol, miren, pero realmente yo les voy a hablar de lo que viene siendo el lado morado que siempre se me confunde el nombre, pero este es sensual, pues si es sensual es por algo, ¿verdad? Aquí el lado moradito es el que tiene la nota de la pimienta rosa y otras especies, entonces es lo que realmente es como muy picocito, algo atrevido, para mí este sí es como sensual en ese sentido de ya algo sexy, algo más íntimo, entonces este es muy buena opción, pero del lado morado, o sea aquí está bien, si quieren comprar este para tener algo sensual, tienen dos por uno, algo para el uso cotidiano, el de amarillo y algo ya más provocadillo sería el morado que es sensual, y amigos el número uno que para mi punto de vista es lo más sensual de todo este top 10, se trata de Euphoria de Calvin Klein, es un perfume que tiene unas notas bastantes como frutales, pero por ahí tiene la fruta de la pasión, entonces, bueno para algunos países, ¿verdad? Entonces yo creo que de ahí saldría todo, pero es algo como que bastante sexy, formal, algo todoterreno, no es una bomba este perfume, o sea literal huele a la distancia, tiene buena duración, buena fijación, todo tiene este pequeñín, todo, tal vez se podría decir como que también una relación de lo amas o lo odias porque es un aroma bastante fuerte, entonces para aquellas personas que les gusta tener esa personalidad sexy y que son todoterreno, volvén a ver Euphoria, y si no soportan los aromas fuertes, pues pruebenlo primero antes de comprar algo a ciegas, y bueno amigos, estas han sido todas mis recomendaciones, realmente ya saben que siempre los criterios son personales, entonces en comentarios ustedes me pueden decir cuáles perfumes consideran ustedes en el término de aroma sensual, qué les pareció lo que yo les enseñé, ya saben que yo no tengo aquí la verdad absoluta, yo solo soy un joven de 21 años que le gusta hacer videos por hobby y echar el chisme chismoso con ustedes, de mi parte sería todo, nos vemos en otro video más, adiós. Chau.